Estamos en Más Info y estamos con Vivian Perrone, fundadora junto a otras madres de Madres del Dolor. Sí. ¿No? Porque hace 17 años, ahí estábamos hablando, se te fue Kevin en un accidente acá cerca, ¿no? Acá cerquita, sí, sobre la avenida del Libertador y Esturiza, pocas cuadras de corrientes. Me decías que pasaron 17 años y que para vos a veces pasa, parecen dos días. La verdad es que el dolor uno lo tiene siempre a flor de piel. O sea, lo que aprendés a hacer con el tiempo es a controlar las lágrimas, a controlar que no se te quiebre la voz muy seguido, pero todas las noches uno piensa en ellos, todos los días uno se imagina cómo sería, qué estaría haciendo. Y es un hijo que te falta, es la parte de uno que uno ya no tiene más. Pero te viene un nieto. Me viene un nieto. Porque bueno, también a veces en este dolor gigante, vuelve la vida, ¿no? Sí. Y también... Mis hijos sufrieron también muchísimo porque... ¿Cuántos hermanos tenía Kevin? Kevin es el del medio. Después está Eric, que es un año más grande que Kevin, y mi hija Yael, que es 10 años más chica que Kevin. Y bueno, ellos perdieron un hermano, y una semana antes del juicio mi marido falleció de un infarto. Entonces toda mi familia tuvo que volver a organizarse como pudimos, en todo sentido, emocionalmente, económicamente, y quedamos nosotros tres. Y bueno, la verdad es que somos muy unidos. Hiciste un camino enorme, hiciste un camino enorme haciendo Madres del Dolor, pero además hoy traes una guía donde querés ayudar a esa gente, que encima que te pasa esto, ¿no? Te pasa un hecho trágico, un hecho dolorosísimo, quedás descolocado emocionalmente, y tenés que empezar a recorrer un camino judicial de pruebas, de peritos o de cosas que no entendés, y estás transitando un dolor, haciendo un duelo, quizás teniendo que ir a reconocer un cuerpo, y tenés que ocuparte de que sea justicia. Sí. Y valoro y celebro, y te agradecemos esta guía que hiciste, redactaste junto a muchísima gente para ayudar a la gente que está pasando por un momento así que no sabe por dónde arrancar. El tema fue que desde Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud me invitaron a empezar a ir a unos congresos internacionales donde van familiares de víctimas de todas partes del mundo. Formamos una ONG internacional y hicimos como una investigación. Y una de las preguntas que hizo una ONG de Inglaterra es ¿qué material tienen las víctimas como para saber el camino a seguir? Y nosotros acá en la Argentina dijimos, nada, la verdad que no tenemos nada. Y ahí fue cuando me acordé de esos primeros momentos, ¿no? Cuando desde la comisaría te dicen, anda a la fiscalía. Y vos decís, ¿qué es una fiscalía? ¿Con quién hablo? ¿Por quién pregunto? No tenía bien claro qué hacía la fiscalía, qué hacía el juzgado, qué quería decir, no sé, diferentes palabras que utilizan legalmente. Y uno va aprendiendo sobre la marcha y como vos bien dijiste, en lugar de vivir un duelo, estás viendo el camino de la justicia que tenés que transitar. Entonces por eso fue que... Tenía que pedir esta guía, que la verdad es que la leí antes de que vengas, pero bueno, hay como números telefónicos que decís, bueno, puedo llamar al 149. 149. No, tengo entendido, hay un 0800 también. Sí, el de Madres del Dolor, que hoy justamente dimos también el 0800 porque estamos buscando un conductor que atropelló y se dio la fuga en la Avenida Independencia y La Rioja en Ciudad de Buenos Aires. Entonces esto fue el primero de mayo a la noche y todavía están buscando quién fue el que mató a un motociclista, a Adriel Delgado, un joven que perdió la vida y la familia quiere saber quién mató a su hijo. Así que por eso damos el 0800 22 ayuda y bueno. Claro, porque esto puede ser si hay alguna pista, porque ustedes muchas veces uno ve, ayer estuvo el padre de Justina, acá por la ley Justina, vemos esos padres que terminan transformando realidades de otras personas, dando la vida de su hijo de alguna forma. Vos lo que querés acá es decir, bueno, cómo se allana esto, pero haciendo también un vínculo entre la sociedad que puede aportar un dato, entre la persona que tiene que transitar esto y el Estado también. A veces la guía de víctimas quizás la víctima en sí o la familia cercana a la víctima quizás no va a estar con la cabeza mentalizada como para leer la guía, pero siempre hay alguien que en ese momento dice, bueno, qué hay que hacer, qué pruebas necesitamos, dónde tenemos que ir. Entonces es importante que sepan que en la página de Madres del Dolor pueden encontrar el link para ver la guía de víctimas y ahí están los números útiles, las pruebas que no se pueden perder. Eso me pareció importante mientras lo leía, que vos decís, siempre hay alguien como que toma la posta, si vos como madre no podés o como padre, siempre hay un tío, un vecino ahí, alguien que tenés confianza, que agarra esa pelota por vos y te dice, estos son los pasos, te ordena, te organiza dentro de una mente que está quebrada. Destruida, destruida. Y tengo que agradecer primero al municipio de San Isidro que aceptó este proyecto y pagó las publicaciones y la edición de la guía. Y también al Ministerio de Justicia de la Nación, no sé si todos saben que desde el año 2017 que hay una ley de víctimas, ahí damos una pequeña explicación de lo que es la ley de víctimas, que nos da derecho a las víctimas, las víctimas somos todos aquellos que sufrimos, no solamente quien fallece o quien queda con alguna discapacidad física, sino también los que emocionalmente estamos involucrados. Entonces, bueno, existe la ley de víctimas, existe el CENAVID, que es un grupo del Ministerio de Justicia que dan apoyo psicológico, y un número que es el 149, donde se puede llamar. Vivian, sin querer hacerte recorrer nuevamente como ese paso, pero ¿cómo es? O sea, uno tiene un accidente, tiene un accidente con un hijo, tiene algún hecho violento, queda violentado, ¿y cómo son los pasos, más o menos, que uno tiene que transitar para que ya entre en una justicia que uno, bueno, puede decir, bueno, ahora espero esta resolución, ¿no? Mirá, yo soy docente, nunca en mi vida había entrado ni a un juzgado ni nada, entonces cuando recibís ese llamado, sea por un hecho vial, sea por una violación, sea por un hecho delictivo, pero cuando te dicen que tu hijo, un ser querido, sufrió, lo único que pensás es, quiero recuperar y estar con ese ser querido. Kevin estuvo internado una semana, y fue en esa semana donde se perdió, digo yo, entre comillas, o se perdieron muchas de las pruebas. Entonces, por ejemplo, cámaras, en cualquier hecho violento uno tiene, inmediatamente tiene que preguntar, ¿hay cámaras en el lugar? Porque algunas a las 24, 48 horas se borran. Y por eso es importante tener esta persona que cuando vos estás haciendo el duelo hay alguien que esté buscando las cámaras que pueden llegar a aparecer antes de que otro tal vez las borre. Claro, sin querer, no estamos diciendo que quizás esto ocurra a propósito, pero bueno, ir al lugar y decir, mire, no borré las cámaras porque ya la fiscalía va a venir a pedirlas. Si es un hecho vial, huellas de frenado, porque una huella de frenado puede decir a qué velocidad venía circulando ese auto. Por supuesto, testigos, y de los testigos se necesitan documentos, direcciones, porque en el caso de Kevin yo tomé nombres de testigos, y después no tenía ni la dirección ni los documentos, y muchos de ellos no los pude volver a recuperar. Claro, porque hay cosas que se buscan en el hecho en el momento mismo, y hay cosas que se podrán hacer los próximos días, pero a medida que más tiempo pasa, peor es. Y por supuesto cuando es un hecho de abuso sexual o de violación, es muy importante lo que tiene que ver con el ADN. Puede haber un ADN debajo de las uñas, sangre, algo que esté cerca, por eso nadie se tiene que acercar al lugar del hecho hasta que venga la fiscalía, a la policía, porque a veces uno quiere mejorar o tocar a la víctima, y tenemos que esperar hasta que realmente puedan venir y puedan levantar todas las pruebas que hay en el lugar. Una guía que es dura, pero que ayuda, y que en un momento de mucho dolor ayuda a uno poder tal vez hacer el duelo tranquilo, porque alguien sabe cómo manejarse, y no perder pruebas, que en el momento que pasamos el duelo, y vamos al momento en que queremos la justicia, no perdimos pruebas importantes, ¿no? Yo debo ser una de las pocas personas que escribe y que dice ojalá nadie lea lo que escribí, ojalá que no le haga falta absolutamente a nadie, pero lamentablemente solo en hechos viales mueren 20 personas por día en la Argentina. Entonces con algunas hojitas que hicimos ahí, tratamos de hacerlo lo más simple posible, lo más claro posible, para que uno en ese momento que cae una bomba en la casa de alguien, que se puedan dedicar a su ser querido, y que otra persona pueda decir, bueno, a ver, necesitamos estas pruebas, tenemos que, estos son los pasos legales a seguir, este es el juicio civil, este es el juicio penal, porque hay veces personas que se acercan con buenos consejos, con buenas intenciones, y otros con no tan buenas intenciones. Acá hay como un ABC, un C-D-E-F-G-H-I, la verdad que es una guía completa, como dice Vivian, ojalá que nadie tenga que estar teniendo el cartel con la foto de su hijo, pero, Kevin, te agradecemos porque tu madre sacó una polenta infernal, hizo esto para ayudar a muchísima gente, así que gracias Vivian. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.